...en ti, yo y yo, es la vida, que en las camas tenemos la vida... Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad... Hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad... Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios... Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad... Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios... Hay libertad, hay libertad... Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios...